Incha verde y blanco, tú eres el alma de este equipo y te necesitamos para lograr el ascenso. Vamos al Estadio Reales Tamarindos, porque juega la U de todos. Este sábado, 20 horas, la clasificación nos espera. Liga de Puerto Viejo versus Politécnico de Calceta. General 2 dólares, Preferencia 3 dólares, Tribuna 5 dólares, Palco 7 dólares. O compra tu bono y conviértete en nuestro mejor hincha, porque este equipo tiene garra manaba y la revolución verde y blanco continúa.